Tres amaneceres, tres anocheceres, tres días, Faken. Ya sé que estás encariñándote con el menino, pero tienes que comprender. Tus padres te dejaron a mi cuidado. Me darán permiso, ya verás. Tranquilo, gatito. Yo te cuidaré. A Georgette no le va a gustar nada este asunto. ¡Levántate, Georgette! Tu público te espera.